¿Qué tal chicos? Dios los bendiga, espero que estén bien, yo estoy muy bien, muchas gracias, la verdad que pues me divertí mucho, nos divertimos, toda la familia nos la pasamos muy a gusto, primero yendo a Hawaii, después a Las Vegas, la verdad que pues hemos agarrado muchas vacaciones, en el año pasado, en octubre fui a Michoacán, después volví a ir en febrero, después en marzo, así que pues ya son muchas vacaciones, así que ahora hay que echarle ganas, hay que trabajar, como siempre les he dicho y muchas gracias por todo, miren la verdad que debemos ser muy agradecidos y quiero pedir perdón a César Romero porque no le había dado las gracias, me mandó dos intros muy bonitos, y la verdad que este, no le había dado las gracias públicamente, muchas gracias César, César Romero, este, están muy bonitos tus videos, ahorita no quiero cambiar de intro, estoy bien así, pero yo te lo voy a agradecer muchísimo, muchas gracias, y saben que, les voy a recomendar los videos de César Romero, miren, el tiene un talento muy grande, les voy a enseñar los, los intros que me mandó, y este, la verdad que pueden hacerle útil en sus videos de ustedes, si ustedes, si ustedes, este, le ayudan a promocionar, este, sus videos, yo, él les puede ayudar a hacer un buen intro, les puede ayudar a muchas cosas, así que, este, César Romero es un talentoso muchacho, y yo se los recomiendo, así que, muchísimas gracias César, Dios te bendiga, y les voy a poner ahorita los, los intros que me mandó, para que vean la calidad, para que vean que, que bueno, y dice que él tiene cientos, y que le pueden decir, mira, este, eso así, o asá, y les puede ayudar, así que, yo me imagino que va a ser una gran bendición para ustedes, así que, este, en este momento, les voy a poner los intros, para que los vean, y después seguimos platicando, ok, corre el video, vamos. Pues, que les parecieron los intros, verdad que, están buenos, verdad que tienen buena calidad, y miren, este, a mi me dijo, pueden decirme, como lo quieres, que música quieres, y, 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 la verdad que, tenemos en México, una gran cantidad de personas, con mucho talento, que saben, este, usar mucho la computadora, y, y, hacer tantas y tantas cosas, verdad, así como, como este joven, así que, pues, muchas gracias por todo, y yo se los recomiendo, la verdad que, eh, suscríbanse a su canal, y si necesitan ayuda, piden ayuda, él les va a ayudar, porque es un buen muchacho, y miren, hablando de, 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 de dar gracias, quiero hablarles de, de eso, hay mucha gente, que es muy mal agradecida, hay mucha gente, que tú le puedes ayudar en todo, que, tú, ves a una persona, un ejemplo, una persona, que, no tiene para comer, y, cada día, tú le llevas una despensa, tú le llevas, este, huevo, frijol, cosas así, día a día, día a día, pero llega un tiempo, en que tú no puedes llevarle, y esa, y, 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 este, se van a olvidar, de que tú no le llevas un día, o no te lo van a agradecer, a veces, hay personas que no dicen muchas gracias, verdad, o por favor, no, no son, eh, personas que, que tengan esa educación, y yo les, y les invito a que sean educados, que cuando hablen, hablen, este, oye, por favor, me puedes hacer este favor, mira, verdad, hay gente aquí en Estados Unidos, por ejemplo, yo me ha, yo me ha tocado patrones, en las empresas, que me dicen, oye, me puedes hacer un favor, mira, por favor, me puedes ayudar a mover esto, mira, me puedes ayudar a hacer esto, por favor, si, si no hay mucha molestia, y me están pagando, me están pagando por mi trabajo, por, cada, cada, cada hora que pasa, es un dinero que va llegando a mi cuenta, y ellos me piden, por favor, y me dicen, muchísimas gracias, te lo agradezco, no sé qué está pasando con nosotros, los latinos, que, nos dan cosas, nos ayudan en cosas, y, y nunca decimos, muchas gracias, te lo agradezco, y yo no sé qué, pero, a veces, este, te piden algo, y, y fíjense, una palabra que a mí no me gusta, me dicen, ay, gracias de todas maneras, yo no sé por qué dicen gracias de todas maneras, más se dice gracias, pero eso de, de todas maneras, muchas gracias, no, 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 pues la verdad que a mí no me gusta mucho esa palabra, porque, como que, ay, pues muchas gracias, o de todas maneras, como que no me lo merecía, pero me la están dando las gracias, y, pues hay que dar las gracias, hay que ser agradecido, este, yo, este, cuando he ido a México, a veces, he traído, le he traído cosas a, a, a la gente, y, 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 y hay personas que nunca me dicen gracias, hay personas que nunca me dicen, oh, te lo agradezco, qué bueno, que, pues unas pastillas que trajiste, algo sencillo, algo pequeñito, gracias, verdad, y ustedes creen que van a dar ganas de volver a traerles algo, no me, no me dan ganas de decir, de, 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 mejor les digo no, o me voy sin decirles nada, así que, sean agradecidos, digan muchas gracias, verdad, cualquier cosa, sean sus empleados, si ustedes son patrones a sus empleados, díganle, oye, me puedes ayudar, por favor, esa es, esa es su educación, no tienen que decirle, ven para acá, tráeme esto, haz aquello, levanta, recoge, no, 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 por favor, y gracias, así que, yo le doy muchas gracias, acá, al joven que me hizo, este, los primeros, el primer video, el primer intro, que puse en mi canal, está muy bueno, me gustó mucho, hombre, muchísimas gracias, si me estás viendo, gracias, eres a todo dar, y así, mucha gente que me ha ayudado, mira, este, hace esto, mira, hace lo otro, yo le doy las gracias a todos, y cada uno de ustedes, porque me ayudan, porque, y también le doy gracias a todo el que me dice, mira, te equivocaste en esta pletra, en esta palabra, no se dice así, gracias, porque así me hacen mejor, porque así me hacen ver mejor, yo veo que, que me quieren mucho, yo veo que, no es que me estén criticando, sino que me están diciendo, hazlo para que te veas mejor, así que, también ustedes, por favor, den gracias en todo, así como, cada día que pasa, debemos darle gracias a Dios por el día, es un día tan hermoso, es un día tan especial, y nosotros no le damos gracias, cuanta gente, hoy mismo, en la mañana estaban vivos, sufrieron un accidente, murieron, o un ataque al corazón, o algo, ya murieron, y nosotros estamos viendo la luz del sol, estamos viendo la caída del sol, ahorita es la tarde, y estamos viendo que el sol se baja, sentimos el aire, sentimos, este, hambre, sed, es que estamos vivos, hay que darle gracias a Dios, gracias Señor, porque me diste un nuevo día, porque he terminado un día vivo, porque mis hijos están sanos, gracias, tenemos que dar gracias a Dios, sean agradecidos, miren, cuando uno es agradecido, uno recibe más, si ustedes son agradecidos con Dios, yo los voy a empezar a bendecir más, más y más, así que, miren, si han visto como yo soy bendecido, porque le doy gracias a Dios, porque le doy gracias a Dios por mis hijos, están sanos, no, 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 están con defectos físicos, todos ven bien, oyen bien, caminan bien, cuanta gente no puede caminar, así que, yo les animo a que den gracias por todo, y con todo, no digamos con Dios, así que, pues miren, por favor, si les gustó este video, pueden ponerle like si gustan, si no se han suscrito, suscríbanse, por favor, yo los animo a que se suscriban, porque, miren, hay mucha gente que ve los videos y no se suscribe, y se están pidiendo de mucho, porque, si ustedes se suscriben, y les ponen, este, el dedito, ahí donde, donde está el, para los avisos, les van a llegar avisos, y cuando yo suba un video, un video de gran bendición, va a ser para ustedes, así que, que Dios me los bendiga, los quiero mucho, suscríbanse, Dios los bendiga, y hasta la próxima, así que, eso es todo por hoy, que Dios me los bendiga, así que, what's up guys, bye, hasta la próxima.